Continuamos esta tarde en la cuchilla y tenemos una super banda, la banda Renovación, que les vienen a presentar su video que se llama Y Me Gusta. Bienvenidos, chamacos. Vamos a mandar al video y ahorita platicamos, les parece, para que los vean cantar, que son un jexitazo, nada más y nada menos la banda Renovación y su éxito. Y me gusta. Eres la mejor creación del mundo, sin duda alguna eres, veña, me cautivas en segundos. Tienes a mi vida de ilusiones, con tan solo un simple beso, despiertan mis emociones. No sabía cómo explicarte esto, espero y no lo tomes a juego. Y me gusta tu sonrisa que parece muñequita, me fascina, con las ganas que me besa esa troncita, que no diera por tenerte todo el tiempo y llenarte de caricias. Y me gusta que me digas todo el tiempo que me amas. Me enloquece, ese cuerpo que me hace ser un demente, solamente espero que ya sea de día para ya volver a verte. Ya sabes lo mucho que me gustas, para que te asustas de rodar. ¡Renovación! Realmente me traes enamorado, por ti yo lo dejo todo en un segundo sin pensarlo. En mi mente estás a cada rato, no me canso de decirlo, eres tú lo más sagrado. Gracias por estar aquí a mi lado, y los momentos que hemos pasado. Y me gusta tu sonrisa con la que regalas vida, adivina. Cuántas veces voy a hacer que te derritas, con tan solo de pensar me vuelvo loco. Eres dueña de mis días. Y me gusta que me digas todo el tiempo que me amas. Me enloquece, ese cuerpo que me hace ser un demente, solamente espero que ya sea de día para ya volver a verte. Y me gusta tu sonrisa que parece muñequita. Me fascina, me fascina, con las ganas que me besa esa troncita, que no diera por tenerte todo el tiempo, llenarte de caricias. Y me gusta, que me digas todo el tiempo que me amas. Me enloquece, ese cuerpo que me hace ser un demente, solamente espero que ya sea de día para ya volver a verte. ¡Esta es la banda! ¡Esta es la banda renovación! Y la pequinesa ya me enchipó el cuadro que se la voy a correr por... ¡Borra, qué bárbara! Pero bueno, este canción se llama y me gusta. Así es, y me gusta, lo hacemos romántico. Es el segundo disco, ya del segundo material. Ya está a la venta mi hermana, a ver, cuéntame un poquito. Ya se encuentra la producción por acá, en todas las plataformas digitales, ahí en nuestras páginas oficiales de banda renovación. Ahí pueden encontrar lo más nuevecito y me gusta. Es un tema romántico para todos los enamorados. Oye, y de todos los videos que han hecho, por ejemplo, ahora te tocó a ti ser el galán del video, ¿verdad? ¿Se van intercambiando ustedes? ¿Cómo se seleccionan? Así es, nos tornamos y también durante el video, por ejemplo, sale por ahí un carnicero, un barrendero. Entonces, cada quien adopta un... Ahora, ¿qué es el papá? Pero, ¿qué es el papá? Ahora, ¿cuántos integrantes son? Somos 17 integrantes. ¿Y sale para todos el chivo o no? ¡Claro! ¿Qué alcanza? ¿Y si les paga? No, claro que sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Tenemos tres años y medio. Son de su segundo disco. Así es. Imagínate. Tres años y medio y bien contentos con el regimiento del público y hasta ahorita va muy bien. ¿Y ustedes confonen? Vamos a estar aquí en la Ciudad de México el día viernes, mañana vamos a estar por aquí. ¿Dónde van a cantar aquí en México? San Lorenzo Tezonco se llama, aquí en la ciudad. Vamos a estar el día de mañana. ¿A qué hora se presenta el chamacos? Les invita al público, aprovechen. Claro que sí, invitamos a toda nuestra gente de San Lorenzo Tezonco. Ahí vamos a estar con toda nuestra música. No se pueden perder un show renovado. Ahora, las redes sociales para que les funcione todo esto, para que vaguen su música. Cuéntenos un poquito. Tus redes sociales, a ver. Claro que sí nos pueden seguir en Instagram como Banda Renovación Oficial, en Facebook como Banda Renovación Culiacán Sinaloa, en Twitter como arroba la reno y en todas las plataformas digitales como Banda Renovación. ¿Por qué la reno? ¿Por los cuernos o por qué? De renovación. ¿No son cuernos o son fieles? No, fieles, fieles. ¿Cuántos son casados de acá? A ver, díganme. Ahora resulta... Dicen que son chamacas solteras, no les creo nada. ¿Tienen creer que ya le pusieron Jorjito al niño todos? Pero bueno, a ver. A mí es buena. La pequinesa, ¿qué quieres también pasar a tu vuelta? Acomodarles el cuadro a la pequinesa. Pero bueno, ¿qué otro tema van a promover aparte de este, mi hermano? Así es, pues más adelante tenemos ya otro tema que también se desprende, Ni que fuera la más buena, se titula. Vamos más adelantito ya. ¿A quién se lo dedicaste, Ni que fuera la más buena? ¿Ustedes lo componen o es... Tenemos también compositores de la cabecera y también estamos... Damos oportunidad a los nuevos compositores, nuevas oportunidades también. Dicen que fuera la más buena, esa lleva dedicatoria. ¿A quién se lo dedicaste tú? ¿En qué trece? No, 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 pues a todas ellas. Pues usted fue el que más felicitó. Sí, 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 para ella, para ella. ¿Quién es ella? Cuéntale al público. A todas ellas. A todas ellas, pues. ¿Los han traicionado? A ver, cuente. A todas esas mujeres que están bien... A mí se me hace que usted ya trae ahí un medio estocada, ¿verdad? ¡No! Ya viene conmigo esto, ¿qué? Todo bien, todo bien. Ahorita que están de promoción, ¿dónde más van a ir a trabajar? A ver, díganme. Así es, vamos a ir para el área de Los Ángeles, donde vamos a tener una presentación el sábado y el domingo en Querétaro. O sea, que ya andan de gira internacional, tienen visa todas las... Así es, entonces... Todas las hamacas, digo. O menos se encierran en el campeón. Así no, como mínimo que se fueran de mojados. Pues sí, sí, hay uno, sí. Con muchos que se van ahí por el río. Con todo el tuba a cantar, ya ni cantan. Con todo el tuba, luego se río. Se van de mojados. Pero bueno, a ver, chamacos, ¿quién les hace la ropa? Tenemos un diseñador. A ver, cuéntenme. Pásenle. A ver, cuéntenme. No, 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 tenemos un diseñador, alguien que nos fabrica los trajes. Pero usted elige los... Sí, las ideas. No, nada más dígame para no ir nunca con él. Yo creo que porque los estoy chuleando. Sí, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que qué bueno que vienen, que están organizados. Muchas gracias. Y ahora, ¿cuántos temas está este disco? Tiene 14 temas, muy completitos los temas, desde temas rancheritos, cumbias, rancheras. Tienen uno muy bailable, ¿no? Que la otra vez nos tocaron en el programa. Ah, así es, era la cumbia. Arriba, abajo, al centro. Y para adentro. Ya se ve. A ver, ¿cómo se llama? A ver, ¿arriba qué? A ver. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Al centro y para adentro. Muy bien. Y esta es la segunda. Y sigue esta tarde aquí la banda que se llama como... ¡Renovación! ¡Renovación!